Hola, ¿qué tal? Llegaron los deportes. Los Titanes de Barranquilla se coronaron campeones por quinta vez al vencer a los Cimarrones de Chocó Providencia en una gran final. Veamos. En el quinto y definitivo juego de la final, que brindó un partido emocionante y cerrado en el último cuarto, Titanes arrancó arrasando a los Cimarrones, sacándoles ventaja por más de 20 puntos. Donde la destacada labor de Hansel Atencia, quien con triples consecutivos sumó 25 puntos y junto al panameño Ernesto Uglivie, cerraron una tarde espectacular para darle un nuevo triunfo a los Titanes y un regalo navideño a los barranquilleros. El equipo de Cimarrones Chocó Providencia ajustó su defensa para acercarse en el marcador por dos puntos, pero la producción ofensiva del norteamericano Morrison no fue suficiente para ayudar a sumar a los Cimarrones. Roque Romario, con una sensacional tarde, anotó 26 puntos para el equipo, pero no fue suficiente para alzar la deseada copa de la Liga W Play del baloncesto profesional colombiano. Dialogamos con el técnico pentacampeón Tomás Díaz, quien así habló. Un saludo a toda la afición basquetera de Colombia, en especial a la gente de San Andrés y Providencia, zona basquetera del país, con buenos protagonistas a nivel nacional. Este año en la Copa Profesional, dos equipos, dos equipos que batallaron, dos equipos que fueron competitivos y dejaron una buena impresión de lo que va a ser el futuro del básquet de la isla. Titanes, este año, nos tocó otra vez quedar campeón, con la bendición de Dios, por el esfuerzo que ha hecho la directiva, por el trabajo que han hecho los muchachos, por la planificación y por algunas cosas adicionales que hemos crecido y que queremos siempre estar aportándole al básquet colombiano. Muy complacido y muy feliz por este triunfo. Sabemos que la isla está en alza con su baloncesto. Esperamos la próxima temporada tengan mejor suerte y que puedan seguir cosechando triunfos. Mil y mil bendiciones. Una final digna para el equipo de Cimarrones Chocó Providencia, que entregó todo, satisfecha quedó la afición, pero con sin sabor a triunfo, ya que tuvieron la oportunidad contra los titanes de Barranquilla. La masificación e integración de los niños en el fútbol es una de las prioridades de la Liga Departamental de Fútbol. Es por ello que en el estadio de fútbol Erwin O'Neill se llevó a cabo la premiación con trofeos y medallas para los jugadores y los equipos ganadores, de los partidos de final en varias categorías de los diferentes torneos oficiales de la Liga. Dialogamos con el vicepresidente de la Liga, Marcos Ben, quien con más detalles nos contó. Con el objetivo de desarrollar las finales de los distintos torneos oficiales liderados por la Liga Departamental de Fútbol, estaremos entregando la premiación y la medallería para los equipos participantes y que lograron llegar a esta etapa de los torneos. En este momento estamos hablando pre-infantil, PONI, pre-juvenil, juvenil y veteranos. Ben además habló de lo que sigue en el proceso del fútbol isleño. Creo que ha sido un año bastante productivo para los entrenadores, para los deportistas y para la propia Liga. Vamos a estar desarrollando durante lo que resta del año y el principio del 2022 un proceso que hemos llamado masificación del fútbol. La idea es visitar diferentes barrios acompañados de directores técnicos de la Liga que tuvieron la oportunidad de participar en la formación de licencia C, es decir, fútbol base en la que estaremos brindándole acompañamiento a los niños de estos sectores sensibles de la isla para fomentar en ellos la práctica del deporte y en particular del fútbol y la Liga estará, insisto, brindando acompañamiento con el personal y con los insumos que se requieran para que los niños puedan durante esta época del año poder acercarse mucho más a lo que es la práctica del fútbol. Importante que los padres se integren a la formación de los niños en el deporte para así en el futuro tener unos buenos elementos para la sociedad. Así lo manifestó Marcos Bent.